¿A ustedes les gustan los robots? Hoy vamos a armar un robot. Este robot se llama Meccanoid G15 pero tú le puedes poner el nombre. También puede bailar y puede acorrerse tu nombre o hacer chistes. Bueno, también le pones el teléfono y como que empieza a bailar. Mide 61 centímetros, más o menos, ¿es tamaño? Muy grande. Por adentro, una cosa así, están las piezas así como que del cuerpo, las pilas, con cables, y bueno, está separado. También, viene así, por ahí como poner los cables, así. Por ejemplo, y hasta atrás, te dice, por ejemplo, este es el menú, el menú, en general, y puedes, este, puedes decirle hasta mañana, le puedes decir también, da vueltas, o mueve tu brazo derecho, también te puede decir la hora o el día que es, tú le vas picando estos cuatro botones, no están prendiendo, no hacen de color. Bueno, vamos a armar. y, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.